Scorpion, la carta que sale es la carta del ave fénix, el renacimiento, vuelves a ser tú, ya se quita ese tormento, ya no estás dándote golpes de pecho y con la cabeza vuelta loca, ya decides dejar todo atrás, ya lloraste, ya gritaste, ya pataleaste, si eres el signo de Scorpion, y hoy tomas la fuerza para renacer. Es un buen día para hacer rituales con flores o utilizar algún tipo de splash o esencia floral que te lleve a hacer las paces contigo mismo y que te lleve otra vez a florecer, a respirar y a convertirte como es ave fénix en quien vuela desde las cenizas o desde el dolor. Si eres del signo de Scorpion, ya la historia se acabó, solamente tú decides cuándo y las recomendaciones te dicen hoy mismo, ya la historia llegó a su final.